Soy Luis de la Calle, economista. Bueno, fui invitado yo generosamente por los organizadores para conversar sobre las posibilidades que tienen los cinco estados que conforman el Mar de Cortés. Es una región muy importante de México con una enorme riqueza, un enorme potencial. Con problemas muy importantes en varias áreas y el propósito desde el punto de vista era poner un pequeño grano de arena para tener un mejor entendimiento y sobre todo poder desarrollar una agenda que permita captar el potencial y resolver los obstáculos que enfrenta la región. Bueno, creo que es muy importante invertir en el manejo del agua. Captarla, reciclarla, limpiarla y asegurar que exista en abundancia y que se le valore con el costo que realmente tiene para que sea aprovechada de una mejor manera. Creo que ese es quizá el tema más importante. En segundo lugar, creo que es indispensable que para que esta región sea próspera se requiere de un desarrollo urbano organizado, que sea congruente con la dignidad de las personas y que permita una convivencia pacífica y una convivencia también que estimule el crecimiento económico. Y finalmente, creo que es muy importante que en esta región se tenga una concepción de la importancia que tiene mejorar la logística para que las grandes instancias que implican la región se conviertan no solamente en un reto, sino en una oportunidad para estar más cerca. Lo más importante es el descubrimiento del talento. Para transformar un país, una región, un estado, una ciudad, se requieren la participación de algunas personas cubrir un enorme talento que irradie en ese talento a los demás y por lo tanto se vuelve fundamental su descubrimiento temprano para apostar sobre ellos en el ámbito deportivo, en el ámbito intelectual, en el científico, en el ámbito del gobierno y el sector privado y el médico y muchos otros. Y las sociedades que logran el descubrimiento de la excelencia promuevan que esa excelencia se multiplique. Entonces, para hacerlo se requiere, además de trabajar en la educación, se requieren competencias, pruebas que permitan el descubrimiento de esos talentos y su apoyo temprano. ¡Gracias!